Celebrando el mes de la herencia hispana, hoy tenemos a Talía Amador, desde Columbus, Ohio. Bienvenida. Nos puede contar un poco de tu historia, Talía, y cómo llegaste aquí a Columbus. Yo llegué a Columbus por medio de la escuela. Yo llegué a Estados Unidos como estudiante de intercambio en high school. Me gradué con honores, hice los papeles para la universidad. Las aplicaciones, igual que cualquier otro estudiante americano, me aceptaron y así fue como llegué a Columbus, estudiando. ¿De qué parte? Yo soy de México, soy de Villamosa, Tabasco, en México. Me graduó en Spring. ¿Y en qué te graduás? Es Economía y Comercio Mundial por medio de Ohio State. Economista y Comercio Mundial. Cuéntame de esa participación sobre la Academia de Mentorship. Latino Mentoring Academy es su segundo año y tuve el placer de formar parte de esa Academia. La verdad es que te ayuda en formas que normalmente no aprendes en la escuela, que viviendo en la escuela aprendes otras cosas. Pero en formar relaciones, en formar, conocer a las personas que ya están dentro del ambiente, en el trabajo, poder verlos, conocerlas de una manera más personal. El programa realmente a mí lo que más me ayudó fue definir cuáles son mis goals, qué es lo que yo quiero hacer en el futuro y de esa manera ver cuál es el camino que tengo que llevar. Y conocer a las personas que me pueden ayudar a llegar a ese objetivo. Es importante estar conectadas, conocer la meta. Exactamente. Y tu liderazgo. ¿Qué has aprendido tú como líder en la Academia? Como líder creo que lo más importante es tienes que saber llevar a las personas, o sea ayudar a las personas no simplemente llegar a ayudarlas. Tienes que saber ayudarlas y tienes que saber cuáles son los recursos que tú tienes y que puedes brindarle a la comunidad. Entonces por medio de este programa realmente ver y conocer cuáles son esos recursos y saber que sí los tienes a la mano y poder llevárselos a las personas creo que es una de las cosas que yo realmente obtuve de este programa. Poder obtener esos resources, las personas, los contactos que te pueden realmente ayudar a llevarle todo eso a la comunidad que normalmente no tendría. Y eso lo descubriste, ahora estás en un mundo, vas a terminar la universidad. Así es. ¿Qué esperamos de ti en el próximo año? ¿Cuándo te gradues? Cuando me gradué yo pienso, mi gol obviamente es trabajar para las Naciones Unidas. Entonces ahorita aparte de Latino Metric Academy también estoy actuando como voluntaria en las Naciones Unidas en el chapter de aquí de Columbus. Y me gustaría obviamente mi gol final sería trabajar para las Naciones Unidas. Obviamente es más fácil empezar de trabajar con mi comunidad donde yo ya estoy, donde participo todos los días y pues a ver qué encontramos dentro de él. Una joven que se graduó ahorita. ¿Cuál ha sido tu principal reto y que lo lograste superar? Mi principal reto ha sido el que estoy sola. Yo soy madre soltera y no tengo a ninguna familia aquí. Entonces el haber podido decir ok, tengo que tomar un break, tengo que dejar la escuela para poder darle a mi hijo lo que él necesita y luego decir ok, ahora que él ya está lo suficientemente grande, ya no necesita pañalito de la universidad, ya puedo regresar a la escuela y de esa manera hacer las dos cosas. Servir como madre y también llenar mi futuro como guía. En este mes que estamos celebrando a la mujer a la que trabaja, la que sueña, la que sí quiere seguir adelante. Para las personas que nos están viendo, ¿tú tienes algún mensaje? ¿Para quién latinas ya sea en Ohio, aquí en Columbus o en los Estados Unidos? ¿Qué le aconsejarías tú a ella? Creo que mi consejo es educación. Para cualquier persona que quiera superarse, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde, para aprender y hay personas que siempre van a estar ahí para ayudarte y que van a poder guiarte cuando necesites. Entonces realmente es cuestión de buscarlo y como le digo, lo más importante es educarnos. No solamente educarnos a nosotras, sino educar a nuestros hijos. Qué bueno celebrar su liderazgo, su potencial este mes de la herencia hispana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.